Hola, alumnos. ¿Qué tal? Soy Óscar. Aquí voy a explicar creo que del tema 9 y 10. Del tema 9 la política fiscal es un poco lo más complejo. Y el tema 10 aquí habla del PIB y luego una cosa que se llama el ciclo económico van a estar un poco enlazados. Yo creo que este vídeo viene bien un poco para entender cómo funciona todo esto de la política fiscal, el PIB, el ciclo económico. Por ejemplo, tenemos aquí en esta gráfica el PIB y aquí tendríamos el tiempo los años. En general la economía cuando hablamos del PIB de la producción de un país no es una línea en la evolución del tiempo, no es una línea constante que crezca o que vaya para abajo sino que va haciendo lo que se llama como un ciclo, una onda. Entonces esta economía, el PIB vemos que va creciendo pero en vez de crecer linealmente suele hacer como un ciclo, una onda de subidas y bajadas. Veis en el tema 10 que bueno que a esta fase se le llama cuando el ciclo sube pues cuando baja se le llama recesión cuando sube se le llama recuperación aquí tenemos un poco las cimas de los ciclos aquí tenemos los valles las zonas profundas del ciclo entre una cima y otra cima de un ciclo pueden pasar un año, dos, tres no es una semana ni diez años entonces qué ocurre con los ciclos bueno los ciclos económicos pues que cuando cuando estamos aquí en la zona baja del ciclo y tenemos una baja producción un bajo PIB claro el problema es que cuando tenemos una baja producción solemos tener problemas de paro es decir las empresas despiden trabajadores no hay trabajo no se venden las cosas y es un problema que digamos el estado tiene que solucionar y lo hace mediante lo que se llama la política fiscal entonces la política fiscal es esto los gobiernos tienen la posibilidad al ser gobiernos de recaudar lo que se llaman unos impuestos pues el IVA el impuesto de la renta el impuesto de sociedades impuestos de tabaco y con esos dineros que recaudan luego pueden hacer lo que se llama el gasto público que sería pues carreteras hospitales colegios becas de comedor subsidios de salario de empleo por ejemplo prestaciones de paro bueno si lo normal es que el gobierno entienda que como tiene unos gastos y tiene que recaudar unos ingresos unos impuestos no me questo de cero esto se llama un presupuesto digamos equilibrado a veces pasa que no que esta fórmula el ingreso menos el gasto es positivo esto se llama superávit público o a veces el ingreso lo que el estado recauda por impuestos es menor que lo que gasta en policía bomberos colegios carreteras y esto se llama déficit público esto es un problema porque si tu gastas más que ingresas pero bueno entonces que puede hacer el estado cuando tiene por ejemplo esta en una situación del ciclo aquí abajo tenemos en el ciclo en la economía tenemos paro entonces bueno el gobierno por ejemplo pues puede hacer lo que se llama política fiscal esta de aquí abajo pero expansiva que es política fiscal expansiva que por ejemplo pues puede los impuestos bajarlos por ejemplo imagínate pues que reduce lo que es el impuesto del IVA el impuesto de la renta eso a los ciudadanos les va a permitir pues poder comprar más consumir más a las empresas también comprar más cosas y eso va a hacer pues que en vez de que el ciclo el PIB caiga tanto pues que caiga un poquito menos y lo que se llama aminora un poquito la caída también el gobierno puede aumentar el gasto público haciendo más carreteras más infraestructuras puentes de tal forma que reactiva la economía porque si hay que hacer puentes hay que producir ladrillos hormigón y eso lo que hace es que bueno pues que el PIB no caiga tanto y el ciclo no llegue hasta esta parte de aquí abajo no va a regalar el paro pero si teníamos un paro por ejemplo del 15% el gobierno con estas políticas fiscales expansivas bueno pues puede reducir el paro por ejemplo pues a un 12% no hace milagros pero puede arreglar un poco la situación y en la parte de arriba del ciclo aquí claro aquí parece que no hay problemas ¿no? tenemos un PIB que va creciendo una producción que crece hay empleo no hay problemas de paro pero acordaos que en economía cuando las empresas venden mucho también los empresarios suben los precios y aquí se produce inflación entonces tampoco es bueno llegar hasta aquí arriba porque podemos tener una inflación por ejemplo alta ¿no? pues que podría ser del 4% ¿qué puede hacer el gobierno para que el ciclo no suba hasta aquí arriba y tengamos unas inflaciones del 4%? bueno pues ¿qué puede hacer para que el ciclo para que no sea tan 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 pronunciado? bueno pues lo contrario en vez de política fiscal expansiva haría lo que se llama política fiscal restrictiva y básicamente es lo contrario en vez de bajar los impuestos lo sube claro si a los ciudadanos y a las empresas nos suben los impuestos podemos comprar menos cosas por tanto las empresas producirán menos y el PIB bajará esto bajará un poco ¿no? y también en vez de aumentar el gasto público pues venga hacemos menos carreteras menos infraestructuras menos puentes menos asfaltado de calle con lo cual las empresas tendrán que producir pues menos hormigón menos ladrillos menos materiales de bañilería y eso va a hacer pues que la producción caiga y sea un poquito menor entonces si os fijáis lo que produce esto es que la política fiscal lo que va a hacer es que el ciclo económico en vez de ser un carrusel de sube y baja lo que hace la política fiscal es que lo suaviza ¿no? para que los ciudadanos en vez de tener pues un paro del 15% pues tengamos un paro del 12 y la inflación pues en vez de ser del 4 pues que pueda ser por ejemplo del 3 ¿no? o sea no arregla la economía pero sí que puede un poco mejorarla ¿vale? entonces veis que se unen los conceptos del tema 9 política fiscal expansiva y restrictiva y del tema 10 lo que es el PIB la producción de un país al año de bienes y servicios y con lo que es el ciclo económico ¿no? esto de que el PIB claro no va recto sino que va haciendo ondas ¿eh? ahora por cierto ya que estamos claro se supone que la crisis que va a venir ahora después de estos meses bueno pues va a hacer que el ciclo pues baje bastante ¿no? bueno esto ya se llama pues una depresión más profunda ¿no? ya lo hablaremos en clase ¿vale? bien espero que haya quedado un poquito más claro no meto lo que sería del punto del tema 9 el punto 6-5 que son los los establecidores automáticos porque es un poquito ya más complejo que esto y y lo dejo para otro momento ¿vale? adiós